Estamos de alguna forma contentos con estos nueve delitos que ya están considerados como delitos graves y esto obviamente son temas que han sido muy solicitados por la gente y estaremos nosotros esperando que lleguen también para que las podamos revisar, también hacer algunas adecuaciones porque los congresos tenemos la facultad también de revisar, aprobar y veremos en qué caso debemos o no adecuarla al Estado también. Hay que recordar que aquí en estos 32 Estados que tenemos en el país, todo hay una diversidad cultural muy variable, obviamente muy variada y entonces estaremos atentos a revisarla, pero bien, qué bueno que haya avanzado, un tema que se viene trabajando desde tiempo atrás y bueno, afortunadamente hoy ya a través del Congreso de la Unión se dieron a la tarea de sacarla adelante. Sobre todo en el tema de la famosa puerta giratoria, este es un tema que se venía trabajando desde hace varios años, modificar una ley de la Constitución lleva mucho tiempo, hay que analizarla muy bien y aquí qué bueno que ya fue tornada, tomada en cuenta para que pueda presentarse ya en los próximos meses diría yo, cuando nos llegue a todos esta información y podamos valorar cómo vienen y de esa forma estar atentos para probarla, ya sea cómo viene o hacer las modificaciones pertinentes.